El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensara que fue todo un sueño, después de descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía, y no poderme lucrar Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Quisiera beber de tu pecho, la miel del amanecer Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser Bailar en vals de las olas, cuerpo a cuerpo, tú y yo Fundir contigo en las sombras, y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía, y no poderme lucrar Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer ¡Ven a bailar, ven a bailar!